¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 9. Este desafío nos dice que tenemos que utilizar un vehículo de la OI con llantas todoterreno. Así que hay una ubicación para hacer este desafío muy, muy rápido. Así que vamos con el intro. La zona que yo les recomiendo para hacer este desafío es esta torre de aquí. Les enseño en el mapa exactamente. Es esta torre. Lo que tiene en especial esta torre es que aquí abajo tiene una gasolinera. Entonces lo que vamos a hacer es venir acá primero por uno de los vehículos y después irnos a la gasolinera. Entonces luego luego venimos a esta zona, tomamos el vehículo y una vez que lo tomamos, ahora sí, vámonos directo a la gasolinera. Una vez que estamos aquí, vamos a ver que vamos a poder encontrar llantas. Si no hay aquí, hay en varias partes. En toda la gasolinera podemos encontrar bastantes llantas. Una vez que tenemos las llantas, simplemente se las ponemos al coche y lo conducimos. Ya con eso podremos hacer nuestro desafío lo más, más rápido y sencillo posible al inicio de la partida. Pero bueno, espero que este video les haya gustado o les haya servido. Ya saben que todo esto es para ustedes. No olviden compartirlo con tus amigos para que también sepan cómo hacer este desafío. Y ya saben que yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.